¿Qué es lo que se llama Palt Robotics? Nosotros somos Palt Robotics, hacemos robótica de servicio y Alex es Senior Ingeniero Mecánico y yo soy Product Manager de uno de los robots. Y los problemas con los que estábamos teniendo básicamente es que los robots que nosotros hacemos son muy complejos a nivel de piezas, a pesar de que algunos de los robots que hacemos tienen más de 10.000 piezas unitarias y lo estamos haciendo básicamente con hojas de Excel. Yo tengo un vecino que es consultor de SAP y cuando me dijo cuánto cobraba pensé que no era la mejor opción. No sé si quieres tú añadir alguna. Bueno, básicamente, Sergi cuando me dijo que yo hace unos dos años y medio, casi tres años que entré en Palt Robotics, cuando vi que estaban haciendo todo en Excel, la verdad es que me sorprendí. Cuando Sergi me dijo que estaba buscando un RP, pues la verdad es que enseguida me agregué porque me pareció que era la solución que necesitábamos. Ahora lo primero, si queréis, hacemos una presentación de la empresa para que veáis lo que hacemos y luego os explicamos en detalle cómo hemos implantado DOO o lo que nos ha aportado DOO. Vale, bueno, esto es todo nuestro porfolio. Empezamos con robótica humanoide y ahora tenemos varios humanoides y también tenemos otros productos que son, digamos, para investigación. Tiago y luego tenemos, por ejemplo, Talos. Este se lo hemos vendido hace poco a un laboratorio que trabaja con Airbus. Y luego el penúltimo, pues este hace inventarios. Vale, nosotros nos dedicamos a esto, robótica de servicio. En principio, claro, las empresas grandes que hay ahora mismo en el mercado, pues son empresas que están dedicadas más a robots industriales, tema automoción y todo esto. Bueno, integramos muchas cosas. No solo es el hardware, sino que además, bueno, hay temas en que el robot camina, temas de navegación autónoma, percepción. Luego también tenemos temas de reconocimiento de voz, el robot también que habla, bueno, temas lógicamente de electrónica porque son robots, digamos, complejos. Bueno, aquí veis un poco el, luego os enseñaremos un vídeo de los robots en acción. Vale, tenemos, digamos, intentamos seguir como una filosofía modular. Entonces, tenemos una base móvil. Esta base móvil tiene, digamos, integrada navegación autónoma y luego construimos encima de esto, pues otros robots. Aquí tenemos este otro, el Stopbot, el que hace inventarios, que tiene una base móvil como plataforma. Muchos de los robots comparten módulos. Aquí tenemos, por ejemplo, tenéis ahí manos, tenéis ahí una muñeca. Y luego, pues esto, prácticamente los bípedos están enfocados en investigación. Y luego tenemos este del medio, que esto es más de public relations. Bueno, hemos vendido hace poco uno de estos al Science Museum de Londres. Y ahora vamos a, ahora tenemos otro en Dubai Police. Esa mujer, quizás lo habéis visto en las noticias. Vale, bueno, como os comentaba, la base móvil, el robot de inventario. Ahí veis una planta de una tienda y, bueno, eso es el mapa que el robot genera. Y lo que va haciendo es, va leyendo tags de refit y va localizando todas las zapatos o lo que haya en la tienda. Vale, este lo vendemos para investigación. Bueno, es modular, solamente con la columna, con brazos, sin brazos, gripe, hermano. Este fue, este ha sido el bípedo, digamos, de momento con más éxito. Hemos vendido ya cinco unidades, varias universidades. Ahora estamos en el proceso de fabricar uno para un museo de China. Este es el más fuerte que tenemos. Levanta seis kilos en la peor configuración. Y hay uno, bueno, que va a estar en las instalaciones de Airbus. Vale, bueno, un poco la cinemática del robot. Bueno, un plano del diseño, veis ahí el ala del avión. Entonces, en principio, la idea de este robot es que haga tareas que son muy penosas para los operarios. Porque tienen que estar estirados dentro de un ala del avión. Y la idea, pues, es simplificar. Este robot, pues, estamos hablando en torno a las ocho mil piezas unitarias. Entonces, tenemos ahí una tarea grande en cuanto a escandallo y compras. Pasamos como tres meses para poder comprar todos los componentes. Y luego toda la parte de mecanizados que se tiene que, bueno, que se tiene que arrancar en múltiples talleres. Bueno, un poco, es un poco desactualizado, pero en principio tenemos colaboraciones y robots. Y robots en varias partes del mundo. Me parece que menos en el continente africano. Tenemos en todos los sitios. Vale, somos la empresa española PYME que lleva, o sea, que estamos llevando más proyectos europeos. La comunidad europea para empresas así de tecnología, bueno, pues, da un dinero para proyectos de investigación. Y nosotros somos la que más proyectos de este tipo lleva de España, de tamaño medio. Pues, somos al final 35 trabajadores. Pongo un vídeo porque al final es lo más entretenido de ver. Bueno, vamos un poco explicando. Vale, el proceso de... Es alta tecnología, pero el proceso de fabricación es muy manual. Lo ensamblamos aquí en Barcelona. Vale, bueno, aquí veis en acción el robot en una tienda. Estuvimos también en el Cosmocasha durante algunas semanas. Bueno, el robot, si alguno está interesado, también lo alquilamos. Vale, bueno, aquí tenéis un vídeo de la simulación de uno de los bípedos. Vale, y esto es, bueno, compañeros, digamos, en la empresa. Bueno, vamos un poco quizá hablando de lo de Odoo, ¿no? En principio, luego tenemos unas slides. Nos decidimos por Odoo porque, bueno, necesitamos un ERP para manejar la complejidad. Luego, en la empresa, la gente de este software trabajamos en Linux. Y entonces necesitamos una herramienta que fuese multiplataforma. Básicamente queríamos algo web. Entonces, con Odoo, pues teníamos esto. Luego también la mayor parte de nuestro software es open source. Nos parecía que era buena cosa también utilizar una herramienta open source. Y una de las ventajas grandes que vemos es que el hecho de utilizar algo que es open source, pues hace que no estemos atados a un proveedor. Un robot nuestro tiene como unas 10.000 piezas únicas. Aproximadamente entre 800 y 1.000 piezas diferentes. Imaginaos la complejidad de un sistema de compra. Sobre todo, básicamente, donde más nos ha ayudado Odoo es en el sistema de compra. Poder, desde el escandallo, poder hacer una lista de la compra fácil, gestionable. Y un inventario es lo que más nos está ayudando Odoo en este tiempo, que llevamos un año, un poco más, desde que lo usamos. Una de las cosas que yo como usuario, ingeniero, le pedí a Sergi, que lo estaba buscando, era que fuera, tuviera un PLM. Pudiéramos usarlo también como una gestión de revisiones, gestión de versiones en la parte de ingeniería. Vimos que hay uno, que en Odoo hay una gente en Italia que tenía un plugin, nosotros esto empezamos en la versión 8, a mirarlo. Tenía un plugin con PLM, entonces fue cuando dijimos, pues puede ser una solución útil para nosotros. Y después con Jordi, el consultor que nos ha ayudado a implantarlo, y a través también de los italianos, pues hemos implantado esta solución dentro de Odoo, que es el PLM, que nos ayuda a saber una cosa muy importante para nosotros, que es qué hemos instalado a un cliente. Nuestros robots, a pesar de que son muy parecidos, no hay dos robots iguales, nunca vendemos dos robots iguales. Cada cliente nos pide una personalización, por poca que sea. Saber que hemos vendido a un cliente en el pasado es muy importante. No solo una pieza diferente, sino incluso una versión diferente dentro de la misma pieza. Por eso fue que yo le pedía, bueno, pedimos a Sergi que podía tener un PLM integrado. Y la verdad es que lo estamos usando mucho, nos han ayudado también mucho en la implantación la gente de OVNIA, que son los que implantaron este módulo PLM. Nosotros estamos en la versión 9, pero bueno, desde la versión 8 ya lo empezamos a usar. Vale, bueno, esto es una captura de pantalla de los productos que disponemos. Bueno, estos solo son los productos que vendemos. Digamos que dentro del producto, esto sería la ventana que aparece a la persona de ventas cuando dice ¿qué quiero vender? Pues hay algunos robots modulares, podemos vender solo una base, la mano de cinco dedos, robots solo la parte de arriba del robot. Hay otros robots que los tenemos enteros. Tenemos conjuntos de personalización dentro de los bases móviles, como os decía. Cada robot es distinto, como veis tenemos diferentes sistemas CPU, RAM y disco duro. Y entonces la gente de ventas es un poco como un kit, ¿no? Construyen un kit y con eso sale el robot. Y sale el pedido de materiales, sale... También usamos la parte de manufacturing. De momento, para no empezar tan, digamos, tan a lo bestia, la parte de manufacturing solo la usamos para consumir. Digamos, para restar en el inventario. Nosotros nos hemos centrado mucho en compras, PLM, compras e inventario. Y la parte de manufacturing de momento solo la usamos para ajustar el inventario. A la hora de no tener que ir restando pieza a pieza, pues cuando fabricas un robot, pues ya te descuenta todo. Sabemos que hay muchas más utilidades dentro del manufacturing, pero de momento no las usamos. Bueno, bueno, un poco esta slide resume, bueno, open source, un poco que se adapta mucho a nuestra filosofía. El tema multiplataforma, porque tenemos usuarios con Windows, pero también tenemos usuarios con Linux. El tema de que no estemos atados a un solo consultor. Y bueno, como comentaba Alex, la integración del Odoo con la parte de diseño, que es el PLM. Bueno, también nosotros gestionamos allí en la empresa internamente, tenemos como 20 servidores. Desde el servidor de a lo mejor de contabilidad, pero también gestionamos muchos servidores por el tema de software. Software, continuous integration, generación de los paquetes, entornos virtuales. Y la verdad que la filosofía de Odoo nos iba bien, porque estamos acostumbrados a trabajar con herramientas de desarrolladores como Git. El 90% de nuestras máquinas corren Linux. Y entonces la verdad que instalar Odoo fue muy fácil. Descargamos allí, digamos, hacemos un clon y casi que estamos funcionando. Vale, pues no sé si tenéis alguna pregunta o cuál es el... Creo que vamos por el gusto de tiempo, ¿no? Sí, bueno, lo que diga... Aplausos 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 Gracias.